Seguimos con la participación al día. Bienvenidos a ¿Qué pasó y qué viene? De la semana del 15 al 21 de mayo. Visitamos a la Junta de Acción Comunal Ibarro 1. En el marco de los compromisos de la Feria de Servicios, el Alcalde, Idudi y la Secretaría de Obras Públicas realizaron la inspección del terreno para la construcción de un salón comunal. 15 organizaciones de acción comunal asistieron a la Feria de Servicios del Alcalde con las Juntas para establecer compromisos en pro de sus comunidades. 27 comunalitos seguros llegaron al aeropuerto de Guaymarat, donde conocieron la Torre de Control, los bomberos y la Policía Nacional. Iniciaron la socialización del avance de la ejecución de las ideas de presupuesto participativo, esta semana con la zona Entre Ríos Norte. Realizamos cuatro mesas de diagnóstico para la formulación de la política pública de participación ciudadana. Nos reunimos con la ciudadanía de Chía, las personas con discapacidad, los habitantes de Fagua y los veedores de Tiquiza. Atentos, el próximo jueves, nuestra última fecha del Alcalde con las Juntas. También tendremos el Encuentro de las Juventudes para la Participación Ciudadana. Y nos preparamos para la rendición de cuentas del municipio. Programate y construyamos juntos la Chía que soñamos. ¡Gracias!